Foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país, por Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 76708585. Y también a 7670704. Somos reporteros al día. Repos al día. Atención, tenemos información de última hora que nos envían nuestros reporteros al día. Las imágenes que usted está observando corresponden a la carretera hacia Los Yungas. Altura Cotapata, donde se ha registrado un derrumbe. Usted está viendo en las imágenes justamente lo que ha sucedido en este lugar. Estamos viendo tierra, parte de árboles, de plantas también, arbustos que han caído, que han cedido en esta zona. Y un camión perjudicado debido a este derrumbe. Reiteramos, si usted pretende viajar hacia Los Yungas, tome sus previsiones. Esta vía por lo menos está cerrada debido al derrumbe en esta carretera. Altura Cotapata. Mire, la gente cómo intenta ayudar también al conductor de este camión que prácticamente se ha quedado estancado en el lugar. Última hora se ha registrado este derrumbe en la carretera hacia Los Yungas. Un video, una foto y un mensaje responsable. Listo, ya eres un reportero al día. Y tu información es vista en todo el país o Bolivisión. Envía tus reportes al WhatsApp 7670 8585. Y también a 7670 7004. Somos reporteros al día. Y también a 7. Gracias.